Esta fue la reacción de los jóvenes marinos mercantes al aprobarse la ley reguladora que le permitirá al gobierno garantizar los derechos laborales y sociales de los salvadoreños que trabajen en buques de bandera extranjera. Anteriormente nos estábamos embarcando, pero no contamos con una ley que nos respaldara y gracias a esta nueva ley que se ha aprobado tenemos un beneficio a pesar de que no vamos a estar en nuestra patria. La normativa fue aprobada con 63 votos. A criterio de los diputados con esta ley, el país avanza a fin de dar nuevas oportunidades a la juventud. Se podrán contratar más jóvenes, más jóvenes salvadoreños que como todos conocemos están altamente capacitados y con su entusiasmo y laboriosidad estoy segura de que estos empleos irán dirigidos para ellos. Se van a abrir fuentes de ingresos de divisas para El Salvador, se va a dinamizar la economía local y por supuesto del país en general. Algunos de los derechos laborales exigidos por la Organización Internacional del Trabajo son los contratos laborales, las horas de descanso, indemnización y vacaciones. La ministra de Trabajo estuvo presente en el Pleno. Lo que requeríamos precisamente era esta ley, poder regular y poder contar con la posibilidad del Ministerio de Trabajo regular o inspeccionar los derechos laborales de las personas que arriban al Tamar. En un comunicado, el presidente Salvador Sánchez Serena agradeció la aprobación de esta ley que impactará positivamente en la economía del país. A la fecha se han formado alrededor de 300 marinos. De estos, 70 ya realizan trabajos en alta mar. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.